Este nogal del Jardín Botánico fue semillado de una nuez en el 1993, con lo cual tiene ahora 27 años, alcanzando una altura de 10 metros. Hemos comentado las propiedades del nogal común muy benefactoras en amplios sentidos, pero hay que quedarse también con la idea de que es un árbol que está hecho para la transmutación, un árbol que está hecho para convertir el plomo en oro. Gracias por ver el video.